Primoz Roglic cumplió su misión. Agotó sus fuerzas en favor de su compañero Jonas Vincgar y abandona el Tour para curar sus heridas y poder. Pugnar el próximo mes, por la que sería su cuarta vuelta consecutiva. Tras su caída en los adoquines Camino de Aremberg, en la quinta etapa, todo se había torcido para el esloveno. Estoy orgulloso de mi contribución y confío en que el equipo hará realidad nuestras ambiciones amarillas y verdes. Ha manifestado en un comunicado. No es el Tour la carrera más propicia para Roglic, que ya en el año pasado sufrió una caída por la que tuvo que abandonar. Mantiene el maleficio con la Grande Buclá, que rozó en 2020, otro fatídico día en la cronoescalada de la planche de Esbel Filles, cuando su compatriota Tadej Pogacar inauguró su leyenda. Este adiós supone el primer percance para el Jumbo Bismarck, impecable hasta ahora en un Tour en el que parecía él el equipo más débil tras los abandonos por COVID de Vergars, Tak Laengen y de George Pened, además de su director José Fernández Mechín. El líder pierde a su principal apoyo, que se antojaba vital para las duras jornadas pirenaicas de la próxima semana. Seguiremos informando sobre cualquier nuevo tema que surja, así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal ya que es gratis y es de mucha ayuda para nosotros. Gracias infinitas.